Ah, estamos en vivo para no estar en muerto. Hola a todos, soy Padre Adam Cotas. Sigan a Marisol Castro en su Facebook. La señora de la canción ranchera. Hello, hello. Padre, ¿cuánta gente lo quiere aquí en mi Facebook? ¿Cuántos mensajes tan bonitos que me mandan? Que lo extrañan, lo quieren ir a ver ya, quieren abrazarlo. Yo les dije que les iba a tener una sorpresa. Yo estoy súper feliz, Padre, porque se haya tomado el tiempo de venir a visitarnos. Y pues que al ratito nos vamos a ir a nadar a la oficina, Padre. Bueno, gracias por tomarse el tiempo de venir a celebrar un día tan especial como es mi cumpleaños. Y ahí está la gente ya conectándose. A ver si les quiere decir algo a mis seguidores. Pues, les puedo preguntar una pregunta. ¿Puedo preguntarles una pregunta? A ver, díganme, contéstenle. ¿Sí puedo preguntarles una pregunta? Sí, a ver, padre. ¿Les pregunto una pregunta? ¿Cómo se emborracha a un frijol? Te lo comes y sale pelo. Y sí, ¿verdad, padre? ¿Quieren más chistes?